Hola, buenos días, saludos cordiales de Barcelona, ¿cómo estáis amigos? Bienvenidos a vuestro canal Holbergil Planeta Deporte, para un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión que no puede ser otra que es relativa al Mundial de Qatar, que ya se está celebrando que ya cumple la segunda mitad, la primera mitad en fase de liguilla ya clasificó las 16 formaciones primeras y quedaron eliminadas otras tantas ayer comenzaron los octavos de final de la segunda fase, de la fase eliminatoria con los siguientes resultados, Argentina 2, Australia 1 y Países Bajos 2, USA 1 no había, perdón, Países Bajos 3, USA 1 no ha habido sorpresas, evidentemente han pasado a cuartos de los equipos previstos y estos cuartos pues anuncia una Argentina País Bajos, Países Bajos realmente apasionante recordemos que en el Mundial 2018 ambas selecciones se encontraron en una fase más avanzada se encontraron en cien finales y se llevó el gato al agua a Argentina merced a los lanzamientos del punto de penalti, más reñida no podía estar no podía estar la cosa, ahora el equipo, la selección de Van Gaal tendrá oportunidad de desquite una selección de Van Gaal, en los Países Bajos, que ayer ganaron 2 a 1 a USA de 3 a 1, perdón, que ganó a 3 a 1, que tuvo un partido en principio plazo entero y que se complicó cuando marcó los Estados Unidos pero bueno, supieron marcar la naranja mecánica supo marcar un tercer gol con lo que concluyera el partido destacó el primer gol de Memphis y nos alegra esta recuperación del jugador del Fútbol Club Barcelona, que demostró buenas maneras también jugó a buen nivel Frenkie de Jong eso sí, a una posición distinta a la que ocupa en el Barça de Xavi Hernández en el otro partido, Argentina 2, Australia 1 este sí, 2 a 1 pues el resultado también no corresponde a la victoria, sí pero el resultado fue corto en relación a los méritos contraídos por la selección argentina dominó ampliamente todo el partido, empezó muy fuerte, marcó dos goles y a última hora la otra cosa se complicó con un gol australiano y hasta el punto de que pudo llegar el tercer gol argentino pero no llegó, la Tauro tuvo bastante culpa de ello y en el último minuto del partido, de la prolongación del partido nos íbamos ya al minuto 97 los jugadores australianos tuvieron la ocasión de empate fuerte que lo conjuró una actuación prodigiosa del meta-emiliano que salió y comió todo el marco prácticamente con lo cual le rebotó la pelota en el brazo con esta victoria, aquí lo más destacable y que más ilusión nos hace referirnos, comentar es la gran actuación de Leo Messi Leo Messi marcó el primer gol un gol de los que hemos tenido la suerte de gozar mucho de ellos en el Camp Nou, una jugada corao que él inicia, que está en la elaboración y está en la culminación mediante prácticamente un pase delicado y delicioso a la red con su pierna buena, con su pierna izquierda al palo derecho del portero un gol sensacional marca de la casa podemos decir que ya tiene la patente de ese estilo de goles una lástima, viendo ayer jugar a Messi un jugador que está en un buen momento físico que estuvo presionando hasta el final pensamos que bien diría que este Messi estuviera en el Camp Nou, estuviera en el Barça la Liga Española impartiendo lecciones a estos dos pretentosos futbolistas que responden al nombre de Pedri y Gaby llamado a si ya son extraordinarios futbolistas pero llamado a estar en el top mundial de inmediato, ambos ya gozan del privilegio de haber ganado las dos futuras elecciones del Golden Boy y es preludio de una carrera que se antoja imparable lástima, repito, que no hubieran tenido el privilegio el privilegio de contar con la maestría con el magisterio del líder mundial del mejor jugador de todos los tiempos hoy se juegan ya otra fase siguiendo la fase de octavo de final hoy toca dos partidos malos la sorprendente Senegal frente a Inglaterra y Francia-Polonia en principio en Francia-Polonia nos llamará la atención evidentemente Mbappé y por parte de Polonia Lewandowski duelo Mbappé-Levandowski uno que tiene muchas carreras por delante y el otro que ya está en la última fase de carrera con la ilusión, eso sí, con la ilusión renovada porque lo hace con este gran equipo el FC Barcelona será un buen partido Francia-Polonia evidentemente el nivel de francés es superior Francia tiene grandes individualidades y bueno, sí muchos de esos jugadores podrían estar en una selección europea evidentemente y por parte de Polonia pues es una selección pues más más mermada de capacidades aunque es una selección sólida férrea y que será difícil vencerla tendrá que estar acertada si no haya sorpresas en cuanto a Senegal Inglaterra igual este Senegal que sorprendentemente ha conseguido la clasificación pues va a dar mucha guerra a Inglaterra pero Inglaterra en principio es la favorita o sea que en principio esperamos ver a Francia y Inglaterra en otra posible confrontación apasionante el Messi ayer volviendo a Messi batió otra vez dos récords fue su partido un número mil de estos mil partidos 700 y pico bastantes han sido jugados los han jugado con la vida del Barça 59 59 en París y el resto 100 y pico hasta completar los mil con la selección con la selección argentina el hombre está batiendo batiendo todos los récords el único récord que le queda es ganar el Mundial y está a tres partidos de poderlo conseguir si gana son la competición corta si gana tres partidos están uno de cuartos uno de subfinales de la final habrá cumplido su sueño Leo Messi que es el sueño de toda Argentina que pese a la a la situación caótica de grave dificultad económica que sufre el país se está volcando en pleno en el fútbol y muchos miles de aficionados pese a largo y costoso viaje están están en suelo qatarí animando animando al biceleste ojalá lo consigan todo sea por Messi por nuestra devoción a Leo Messi que tantas tardes de gloria ha dado en el templo del Camp Nou amigos mañana un poquito más adiós un poquito más que sufre que sufre que sufre que sufre y que sufre